Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo Vidente y Tarotista y hoy os traigo esa tirada general. Vamos a comenzar contigo cáncer para el mes de marzo. Y como siempre cáncer, vamos a ver todo lo que te va a suceder en el terreno sentimental, en la salud, en el trabajo y como no, en la economía. Vamos a comenzar con el trabajo, recordaros que no olvidéis darle me gusta al vídeo y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. Comenzamos con los cáncer que no tenéis trabajo. Vamos a ver cáncer, cómo se va a dar el mes de marzo para vosotros. Vamos a ver. Tú has discutido con alguien cáncer cuando tú saliste de un lugar, saliste como discutiendo con alguien. Y esto como que te ha tenido un poquito con mala vibra o con malos pensamientos y demás, ¿no? Como un poquito de bajón, ¿no? Pero bueno, yo aquí veo que se avecinan cambios, veo que ya comienzas a olvidar esto que ha pasado en el otro trabajo y como que ya se te van abriendo un poquito los caminos. Me indican mucho las cartas que te dirijas a una zona de costa o una zona donde hay mucha agua. Si no estás en zona de costa que te dirijas a una zona donde hay mucha agua. Déjame verte aquí una cosa cáncer. Vamos a ver si me sale la firma ya en sí, el contrato, porque si me dicen las cartas, los caminos están abiertos en este lugar, pero todavía no me ha salido lo que es esa firma en sí. Vamos a ver cáncer. Si marca esa firma por aquí, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Cáncer. Si tienes que cambiar a ese lugar, si tú cambias a ese lugar, si tú te diriges a ese lugar, es donde, digamos, dicen las cartas, esto es donde vas a obtener lo que es un trabajo estable. En un primer momento, donde dicen las cartas, tú te quedarás un poquito así porque no está debidamente pagado, ¿no? Pero poquito a poco irás avanzando dentro de este lugar, ¿bien? Que aunque en un principio no sea pagado como corresponde, es lo que veo que aguantes un poquito si tú eres, claro. Vamos a seguir con los cáncer que sí estáis trabajando. Vamos a ver cáncer que sí estáis trabajando. Vamos a ver cómo vais a estar a lo largo de este mes de marzo dentro del trabajo. Cáncer. A partir de la segunda quincena del mes de marzo, yo tengo que decir, oye cáncer, hay una persona aquí dentro de tu trabajo que te puede buscar un problema, ¿bien? Una persona que miente mucho entre las cartas que te mantengas, digamos, distante, ¿no? Como que marques es una distancia con esta persona, ¿bien? Esta persona tú la ves como muy triunfante dentro del trabajo, pero no es así, cáncer. Y te darás cuenta más adelante. Quédate con esta fecha. Te darás cuenta en la fecha de abril-mayo que esta persona tenía su paso por ahí con fecha de caducidad, ¿bien? Los cáncer que estéis esperando, lo que es cambios dentro del trabajo. No llegan los cambios todavía, pero los caminos los tenéis abiertos. Pienso que tenéis que pronunciaros de nuevo hacia el cambio o buscando ese cambio que vosotros estáis queriendo, ¿bien? Como que tenéis que hablar de nuevo, que no os quedéis callados, que habléis de nuevo porque esto igual se habló en su momento y se ha olvidado un poquito, ¿bien? Vamos a seguir cáncer con los que estáis trabajando también, pero que en este caso lo estáis haciendo por vuestra cuenta. Vamos a ver. Vamos a ver, cáncer. Si tú estás dudando de una persona que tienes cerca, estás en lo cierto, ¿bien? Entonces, no te veo cáncer apartando esta persona de tu lado, dentro del trabajo, pero sí te veo quitándole prioridad. Quiero decir, quitándole un cargo que tú en su momento le distes. También te veo separando la amistad un poquito, como centrándote más si estamos en el trabajo, estamos en el trabajo y esto será muy positivo, ¿bien? Entonces, aquí lo que te veo es cambiando de actitud ante una persona que tú en su momento le has dado un poder que no se le debería de haber dado este poder. A raíz de ese cambio de actitud tú irás viendo más la luz, ¿bien? Veo una oportunidad muy importante para ti que en un principio, cuando a ti te hablan de esa oportunidad que te llegará alrededor del día 20 de marzo, cuando a ti te hablan de esa oportunidad, tú la ves inviable para ti porque tú tienes que poner dinero o implica mucha inversión, pero veo que después sí será factible para ti. O sea, algo cambiará que tú sí podrás acceder a esa oportunidad muy buena, por cierto, para tu negocio, cáncer. Vamos a seguir con la economía, vamos a ver lo que nos dicen las cartas sobre vuestra economía, cáncer. Vamos a seguir con la economía, cáncer. Hay una situación que a ti te tenía mal con el tema económico, cáncer, que ya se termina, esta situación se termina ya, o sea, como que tú ya comienzas a recoger una recompensa o tú comienzas a recuperar algo que a ti te pertenecía, ¿bien? Algo que te ha llevado mucho tiempo, algo que para muchos de vosotros estará relacionado con el tema de la salud, pues esto llega ya, ¿bien? Entonces llegará en tres partes, no llega todo íntegro, llega en tres partes. En el final del todo te veo como tú depositando este dinero o haciendo como algún tipo de inversión con este dinero y esa inversión será muy productiva para ti, ¿bien? Es algo muy productivo con ese dinero que cogerás, que lo vas a coger en tres partes o en tres periodos de tiempo, ¿bien? Los que tengáis viviendas en venta, viviendas, coches, lo que sea, es buen mes para venta, ¿bien? También os he visto mucho haciendo un desplazamiento muy importante relacionado con vuestra economía, o sea, que vosotros vais a desplazar a algún lugar que algo tiene que ver ese desplazamiento para lo que es incrementar vuestra economía, cáncer. Ya me contaréis, chicos. Bueno, vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta, que es el tema sentimental. Vamos a comenzar con los cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, cáncer. Bueno, hay una persona que se acercó a vosotros para su beneficio propio, o sea, no se acercó por un sentimiento fuerte, porque le gustarás mucho. Sí, también le gustabas, pero le podía más el beneficio que sacó o pretendía sacar de ti en su momento, ¿no? Esto a ti te ha tenido durante un tiempo como que te has sentido un poco más pequeño, más pequeña que los demás o inferior, algo como que te hace sentir inferior, ¿no? Entonces esta cadena tú la tienes que soltar ya, cáncer. Es muy importante para ti que tú te mires a ti mismo y que tú sepas lo que tú vales, que tú vales mucho. Todo el mundo como persona y como ser humano vale mucho. Nadie es más que nadie en esta vida, ni menos tampoco, ¿bien? Entonces, yo pienso que de cara a futuro, de aquí a futuro inmediato, tú vas a soltar lo que es esta sensación negativa que tienes y es cuando aquí abres las puertas al amor. Hay oportunidades, sí, pero te cuesta trabajo cogerlas porque te estás fijando mucho o te estás basando mucho en qué es lo correcto, ¿no? A veces lo incorrecto es lo que te hace vibrar y lo que te hace sentir. Yo siempre digo, hay que dejarse llevar de las emociones, siempre viendo, digamos, qué es lo que más te conviene, evidentemente, pero cuando ya nos... cuando solo nos basamos en qué me dice la razón, en qué me dice la razón y no en lo que me dice el corazón, ahí te diría, cáncer, déjate llevar. Porque yo te veo oportunidades, pero también te veo basándote mucho en qué es lo correcto, qué es lo que quieren ver los demás de mí. No importa lo que quieran ver de ti, lo que importa es que tú seas feliz, ¿bien? Porque hay una oportunidad aquí muy buena, a mí me gustaría que tú la cogieras, cáncer. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Esta persona es un poco mayor que tú, cáncer. Un poquito mayor que tú, no mucho, ¿eh? No pienses que es años, mayor que tú, que no. Un poquito mayor que tú. Es una persona que te invita a vivir la vida de manera joven, de manera... o que te puede recordar a cosas de infancia, ¿no? Entonces esto es bonito, esto es muy positivo en una persona. Una persona que te haga vivir las cosas que hace uno, ¿no? Cuando tiene, no sé qué te digo, 13, 14, 15 años, ¿no? Como por así decirte, entonces eso es bonito. Aquí dicen las cartas, déjate llevar, déjate llevar. Tú en un principio te acercarás a esta persona, pero siempre de manera oculta. O no dándole pie a esta persona a más, ¿no? Vas a estar siempre frenando, sales frenando bastante. Te veo un tiempecito aquí conociendo a esta persona, no te voy a decir que no, ¿eh, cáncer? Te veo un tiempo conociendo a esta persona. De hecho, esta persona a ti te va a ofrecer, digamos, hacer una especie de desplazamiento o algo así. No tengo muy claro que lo vayas a hacer. No tengo muy claro, creo que no lo vas a hacer. Te veo como manteniéndote muy al margen de esto. No sé, no te vas a atrever lo que es a tener un desplazamiento con esta persona, ¿bien? Yo te diría que conocieras a esta persona, no te puedo decir, oye, cáncer, yo te veo en relación oficial con esta persona, ¿no? Porque veo un tiempo en el cual tú puedes estar bastante tiempo conociendo a esta persona y demás, pero sí me ciño a lo que veo. Lo que veo es que en todo este trayecto de tiempo, pues, se cruzará bien más cáncer. Y no me quiero adelantar a los meses que vienen, no quiero adelantarme a los meses que vienen, pero, bueno, yo te animo, te animo a que conozcas a esta persona, corazón mío. Vamos a seguir con los cáncer que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia. Bueno, vamos a ver, cáncer. Buenas cartas para vosotros, ¿eh? Cartas muy positivas, un renacimiento en la relación y habéis estado muy observados en vuestra relación. Entonces, lo que yo veo son momentos de plenitud. Hablan de plenitud. Hablan de plenitud en esta relación. Plenitud que vosotros merecéis. Aunque uno de los dos siempre tiende a tener dudas porque quiere vivir otras cosas, pero, claro, ¿sabes qué pasa aquí, cáncer? Que si tú te vas a solo en el pensamiento que tienes que quiero vivir otras cosas y esto que estoy viviendo, uf, pues ahora me estoy aburriendo y te callas, no le estás diciendo a tu pareja realmente qué es lo que quieres. Entonces aquí dicen las cartas, pronúnciate a lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Háblalo con tu pareja, muy importante. Cáncer. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Vosotros ha reído un viaje, arreglasteis todo esto. Estaba la cosa fea, ¿eh? Estaba la cosa fea entre vosotros y a raíz de un desplazamiento que vosotros hicisteis, parece que aquí pasó algo que se solucionó. Y como que aclarasteis muchas cosas con una persona, que teníais muchas dudas con una persona, es familiar, y tuvisteis la oportunidad de aclarar muchas cosas. O sea, esto, ¿para qué ha valido esto? Para volver a confiar. O sea, eso está claro. Aquí dicen las cartas, esto ha valido para volver a confiar. ¿Bien? También habéis sabido la verdad de algo, la verdad de un hombre que, bueno, que en cierto modo interrumpía vuestra relación. Hablar las cartas de una verdad, de un hombre que estaba cerca de tu pareja, que estaba interrumpiendo tu relación. Entonces, yo te puedo decir, cáncer, que a lo largo del mes de marzo, lo que yo veo es que tú estás en un renacimiento, que no hagas caso de informaciones falsas que te lleguen, es más que te veo dando la espalda a posibles informaciones falsas que puedan llegar de boca de una mujer, te veo dándole la espalda a esas informaciones y tú viviendo tu vida. Tu vida y siendo feliz. Muy importante, cáncer. Vamos a seguir con los cáncer que estáis de novios, los que estáis cada uno en vuestra casita. En un principio yo te puedo decir, yo he llegado a esta persona que hay ahora mismo en tu vida, si tú sabes manejar a esta persona, si tú sabes llevar a esta persona, es una persona que ha llegado a tu vida para quedarse. Tienes que o hay que dejar situaciones del pasado atrás. No todo el mundo se comporta de la misma manera, depende con quién esté. Hay personas que sacan lo más bonito de ti y hay personas que sacan lo peor. Bueno, pues esta persona no va a sacar lo peor, va a sacar lo bonito. Entonces aquí dicen las cartas, deja el pasado atrás, deja lo que pasó, y déjate llevar con esta persona. Porque con todo este estancamiento que hay en tu mente, esta persona no te siente 100%. Entonces puedes generarle una duda fuera de la realidad de lo que es realmente. O sea, muy lejano a la realidad de lo que es. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas por aquí. Cáncer. Bueno. Y tu relación con esta persona empezó complicada, bastante complicada. Pero aquí tomó sus decisiones o tomasteis vuestras decisiones. Ambas partes yo creo que tomasteis vuestras decisiones y los caminos los tenéis abiertos. Pero el pensamiento de lo que pasó está haciendo mella en alguno de los dos. Por eso dicen las cartas. O dices lo que tienes o a la persona que tienes al lado no te sientes 100%. Puedes pensar mil cosas. Puedes pensar desde que no tienes ningún tipo de sentimiento a que estás con otra persona. O sea, evita generar esas dudas. Bien. Y habla con la persona que tienes al lado. Cáncer. Vamos a seguir con la salud. Chicos, de todas maneras todo esto lo veremos en la tirada especial del amor. Vamos a seguir cáncer con la salud. Vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud para el mes de marzo. Bien. Bien. Tener cuidado con... Veo a muchos de vosotros con mucha inflamación de piernas, mala circulación, inflamación de vientre. Entonces tendríais que prestarle atención a estas cositas que os digo. Hay que cambiar de hábitos. O sea, las cartas lo que sí indican, cambia de hábitos porque es el momento ahora. Si lo dejas, podría derivar en otra situación pues un poquito más grave. Ya sabéis, yo no soy médico. Yo digo lo que veo aquí. Todo esto que yo digo tenéis que ir al médico. Bien. Esto lo tiene que decir un médico. Para las personas que hayáis tenido, mujeres que hayáis tenido problemas con los ovarios y demás, ya llegan avances. Ya llega la solución. Bien. A ese problema. En ese caso salen las cartas positivas. Cáncer. Bueno chicos, hasta aquí. Me despido. Y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla para yo poder atenderos personalmente. Que tengáis un mes de marzo fabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!